... Yo no entiendo que haya personas en que porque sean de otra cofredía... ...se alegren de que llueva a otra cofredía. Vamos a ver, la gente no va a llorar como que no quiera porque prefiere... ...porque aquí también hay una costumbre que va, digamos, inherente a la Semana Santa... ...y está sentadito en un bar poniéndose bien, ¿no? Entonces prefieren esperar en la plazuela o en la plaza a que la procesión pase por ahí. A mí me hace mucha gracia cuando vas, yo que salgo mucho detrás de los pasos con las bandas... ...parece que cuando llegue a la plaza es una final de un partido de fútbol. Tienes que ir derechito, tienes que ir... No, tienes que ir derechito desde que sale el Cristo a la Virgen hasta que se recoge. No porque si es la plaza tienes que... Claro, yo... ...por ir mejorando todo el mundo, pero no rivalidades ni cosas, ni decir... ...y yo ya he sacado la mía y ahora si quieres pues ya tiene que empezar a llover. Esas tonterías para que se dicen. Leche, es que hay veces que las cosas hay que decirlas como son. Es que a mí me ha parecido, podía... Coño, ponte tú. No, yo es que hablo muchas veces, procuro hablar con documentos, ¿me entiendes? Es que el problema que tiene, me han dicho, es que la fuente carece de rigor, ¿no? Pero en general hablas con la gente de nuestra edad y algo más pequeña... ...y la gran mayoría pues no tienen interés por las bandas ni por la Semana Santa. Lo ven como una fiesta más de un puente de siete días, que no hay colegio, que no hay que trabajar. Y ya está. Solo le digo que para ser botellón hay 360 días del año y el resto pues que disfruten de la Semana Santa Mayor... ...que es la fiesta más grande que tenemos en nuestro pueblo. Sería incapaz de quedarme sentado viendo pasar a una imagen, para mí es una falta de respeto. Por lo menos eso que se levante y si no que no esté allí viendo esa procesión, ¿no? Que oye, que eso se lo sacan de su piel, de su tiempo, de su... Y encima eso, es que parece, pero ¿cómo es que parece? ¿Veis sopla tú el pito? ¿Criticado? ¿Sosopla pito? Criticado y asigido. Pues también una procesión distinta, porque es la posición del silencio, toda la gente en silencio. Solo se escucha el tambor ronco y la música de Capilla. Es una cosa que ya me gustaría a mí también debatir, porque eso del silencio ya se está perdiendo cada vez más. Bajando el calvario sí, es bastante silencioso la procesión, pero ya cuando llega al paseo... Ya no me está gustando esto un pelo, porque la gente está... ¿De botellón? Está en otros temas y no tiene, digamos, respeto hacia eso, ¿no? Tú puedes estar ahí de botellón sí que harás, pero cuando pase la procesión vamos a respetarlo y a guardar un poco de silencio, ¿no? Hacer, o sea, usar la Semana Santa como un vehículo para emborracharse, pues me parece que es injusto y que lo haga... Está faltándole al respeto a mucha gente, ¿no? Independientemente de que hay que comer y hay que beber todos los días y que son momentos en que tampoco está reñido un buen rato con lo otro, pero... Vamos a ver, es que hablar de Vardes, como no cuesta dinero, está muy bien, pero a nosotros la cofradía responsable nos dijo que las fotos eran de Manuel Cubero. Por eso me ha puesto Manuel Cubero, como si nos fueras dicho... Me da la impresión de que hay muchas veces, a lo mejor que me perdone quien así no sea, y muchas veces que la Semana Santa empieza el lunes santo. Empezamos con la cervecita, con la historia y para muchos la Semana Santa es eso. Esta tardaba nada más que lo que hizo en pasar la Semana Santa para darse cuenta a todo el mundo que era lo mejor. Y que lo mismo que nos podíamos haber equivocado, y hablo como vicehermano mayor de la Junta de Gobierno de los Dolores, pues acertamos. Lo que pasa es que esos que te iban diciendo y te iban eso, no han tenido... Yo voy delante del palio, yo voy observando a todo el mundo, a todo el que está viendo. Y ahí es donde veo el sentido que tiene sacar una cofradía a la calle, porque gente que no va a misa, gente que no aparece por la iglesia, gente que tú dices, estos son... Los ves tragarse cada uno, al más bruto que tú te crees que te va a dar una galleta y te va a arrancar la cabeza del pescuezo, los ves tragándose cada uno, si no es que los ves llorando. Entonces, yo voy viendo todo eso, por eso, la Semana Santa es como es, tiene tanto, y le gusta tanto a la gente. Mira, el Viernes Santo no abrían las tabernas, no abrían las tabernas, pero no abrían las puertas, pero las tabernas estaban llenas. Sí que le quitan tiempo a lo suyo. Y ya quedó atrás el hende este de, cuando está ahí algo le dejará. Lo voy a decir como lo pienso. Los cojones de mi prima le deja. Los cojones de mi prima le deja.